A la vanguardia te presenta algunas de las películas más taquilleras de suspenso Cole, un niño de 8 años oculta un terrible secreto Su mente se ve amenazada por terribles espíritus Sexto sentido En ocasiones veo muertos En tus sueños Protagonizada por Nicole Kidman, ganadora de 8 de los 15 premios Goya a los que estaba nominada Los otros Película ganadora de las más prestigiosas categorías como Mejor Actriz y Mejor Actor en los Óscares El silencio de los inocentes El orfanato, película española más taquillera en el año 2007 Además, segunda mejor película más taquillera en la historia Solo o acompañado, tú decides Estas son las recomendaciones a la vanguardia Soy Janet Mendoza, la ardillita A la vanguardia Me encanta, a mí me encanta ver estas películas La verdad, yo no sé por qué, no sé si es masoquismo o qué Pero el rollo es poner toda la ambientación Apagan las luces Palomitas Palomitas, claro Y aparte de eso, le prendes a un aire, aunque sea un abanico Y un cobertorcito para aquello que le tiren las patas Oye, pero sola o acompañada No, no, pues si no, entonces a quién muerdes A mí sí no me gusta verlas solas, de verdad Si no, no puedo dormir Ah, sí, ese es el pretexto No, lo que le quiero decir es que estas opciones están padrísimas Mire, la del orfanato, donde grita Tomá, Tomá Que andas por ahí No hombre, le sale ese tremendo y hoy no, no, no ¿Y la de sexto sentido? No, bueno No, no, no Y que me dices la de los ojos de Julia No, 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 no Hay muchos Y la, ¿cuál otra? El silencio de los inocentes Oye, qué bárbaro No, 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 no La verdad es para que usted este fin de semana se ponga a gusto Rente una buena película Estas no son películas que están en el cine Pero que sí podemos irlas a rentar para poder disfrutarlas en casa